Hoy en Morelos, todos los jóvenes de tercero de secundaria en el sistema público, en todos los bachilleratos, Cebeta, Cebetis, Bachilleres, Conalep, CECID, todos los que están en carreras en tecnológicos, Cuautla, Zacatepec, todas las universidades públicas, instituciones de educación superior pública, todos tienen beca, 108 mil jóvenes tienen beca. Y esto nos ha permitido que 50 mil muchachos que estaban fuera de las escuelas, hoy vayan a las escuelas. Pero más vale esa inversión, compañeros, que el gasto en la persecución. Buena seguridad, hoy más jóvenes no están en la delincuencia, están en la escuela, están en la educación, están en otra expectativa de vida.